Hola que tal, bienvenidos, aquí estamos en una nueva aventura, esta vez Formula 1 2013 y aquí os traigo el tutorial de inicio del juego, nada más que lo empiezas te obliga a hacer este tutorial pues eso parece, porque lo acabo de poner y eso es lo que me sale así que nada, voy a compartirlo con vosotros, vamos a disfrutarlo juntos, a ver que nos depara este tutorial se supone que esto es para ver que equipo te ofrece contrato en el modo trayectoria vamos a empezarlo, a ver que tal he elegido Ferrari, te deja elegir entre Red Bull, Ferrari y McLaren, he elegido Ferrari a ver, aunque no den una, me sigue diciendo rojo vamos, vamos, ese cochazo bueno, antes de nada ten en cuenta que puedes modificar el tipo de vista solo tienes que pulsar el botón de cambio de cámara y quedarte con la que más te guste tengo que deciros una cosa, la verdad, lo tenía puesto a mi... puedes usar el menú de pausa para cambiar el tipo de vista o las ayudas de conducción así, así me gusta nada, esto es una recta he probado a grabarlo a 1080 y no entiendo por qué, pero se ve fatal cuando lo grabas pero fatal, 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 o sea, es que va a tirones solo he hecho esta prueba, la primera, en la recta y nada, lo he tenido que bajar a 720p, pero bueno bueno, no he reducido muy bien, pero bueno, en oro y lo que os digo, luego cuando se graba no va bien el juego yo juego perfectamente y sin embargo luego va a tirones constantemente así que nada, lo he tenido que bajar a 720p, le he puesto el anti-aliasing ese lo más alto que da, pero vamos proceso muy brusco, así que tienes que manejar los mandos con suavidad y precisión para no perder el control del coche y hacer un trombo a gran velocidad, los alerones del monoplaza generan mucha carga aerodinámica y el coche se pega al asfalto para aprovecharla al máximo, te aconsejo que pises fuerte el pedal del freno al principio y que vayas levantando el pie al entrar en la curva justo cuando hay menos adherencia y más se les exige a los neumáticos en los giros, ábrete lo máximo que puedas antes de lanzarte hacia el vértice interior de la curva dibujando una trazada lo más recta posible así podrás acelerar antes y enderezar el coche bueno, es que es lo de siempre ve acelerando poco a poco hasta que tengas la seguridad de que las ruedas traseras no van a derrapar si pisas el acelerador a fondo entonces, es el momento de ir a tope nada que no sepamos, la verdad lo que estaba comentando, que la diferencia entre 1.800 y 720 es muy grande pero si quiero subirlo no me queda otra que grabarlo así porque es que no va todo listo y preparado si alguno tenéis algún consejo o algo para que pueda grabarlo así, pues me encantado pero... en esta prueba tienes que acelerar hasta la horquilla tomar la curva en el momento correcto pasar por el vértice interior y salir a más de 297 kilómetros por... ok, bueno, y luego frenar ahí a ver que tal la salida, porque al tiempo ha costado mucho salir ahí es frenado en la caza joder, que susto malo esto yo sinceramente para mí esto es una mierda porque vale, es opcional, que lo use quien quiera pero realmente lo tienes ahí y todos sabemos que al final en algún momento la tentación te puede quita un poquito esa tensión de decir, es que si la cago, se acabó la carrera pero bueno, hombre yo que suelo cagarla de vez en cuando, tampoco me viene mal pero a mí no me gusta nada que exista esa obra a ver, 7 de 7, sí señor que mal estoy reduciendo, macho bueno, bueno, pero bien, bien oro, oro eso es lo que queremos, oro joder, nadie me ofrece todavía o qué si estoy partiendo prueba de rendimiento basal listo venga, a ver qué tal está prohibitada a ver ok pasa por todas las marcas detente en la zona roja termina el tiempo disponible vale, vale, sí, ya se lo he hecho venga, vamos hay que salir un poquito mejor joder, que más salgo siento madre de agua me va bien, eh me va a frenar bien a ver si tengo un poquito mejor bien, sí señor joder, yo no sé qué tiempo son esos pero no Marucia a Marucia a que vaya rita la cantadora vídeo, KERS y DRS a ver qué nos cuenta esta gente del vídeo el sistema de recuperación de energía cinética o KERS permite al piloto enviar 80 caballos de vapor adicionales a las ruedas traseras el KERS se puede activar en cualquier momento para adelantar o despedir la posición este sistema da mejor resultado con marchas cortas y resulta de gran ayuda durante la salida el KERS almacena la energía cinética que se libera durante las frenadas cada piloto puede acumular 7 segundos de carga en cada vuelta aunque no es un sistema infalible los problemas se pueden subsanar mientras el piloto sigue en pista el DRS ajusta el ángulo del alerón trasero para reducir la fuerza de arrastre y ganar de 10 a 12 kilómetros por hora de velocidad punta por motivos de seguridad tan solo se puede activar en zonas específicas para poder usarlo en carrera tienes que estar a menos de un segundo del coche de delante al pasar por la zona de detección que pena no poder grabar en 1080 de cien dientes de sierra por todos lados bueno interesante pero nada que no supiéramos la verdad venga ahora a probarlo la verdad es que con la historia entre cambiar de marcha el KERS el DRS así te juntan cosillas acabas hecho el apoyo de un día vale antes de empezar quiero que compruebes rápidamente el KERS y el DRS vale vale mantén pulsado el botón del KERS a ver esto es tonto bien ahora prueba a activar el DRS pulsa el botón una vez para abrir el alerón y otra vez para cerrarlo también puedes desactivar el DRS bueno parece que el coche que llevas delante está practicando la salida quiero que utilices tanto el KERS como el DRS para adelantarlo antes de llegar a la línea de... ok vamos a ver si se hace un poquito mejor para ver que da una vuelta a ver nada que le estoy metiendo al TES madre que me lo como casi se me olvida que me ha enviado el de marcha como que plata como que plata tío que has dejado 0,31 milésimas del oro que lástima macho que pena por 0,31 milésimas tío bueno no está mal pero joder que pena otra con KERS a ver que es esto perfecto ahora tienes 3 coches delante usa el KERS y el DRS para cruzar en primera posición la línea de meta que hay detrás de la chica eso sí evita los toques queremos ver adelantamientos limpios que pesados los toques ya vamos a Gaussian vamos a mantener el TES con una queda en DRC y se me olvida genial ha sido facilísimo ha sido facilísimo y se que está en segundo nivel más difícil es que el primero ya sabéis lo que pasa también muchas veces en estos Fórmula 1 por eso no me he atrevido a ponerlo porque a veces lo pones y te lo ponen casi imposible es más jugando con mando y y siendo novato con este juego que no he jugado estos son mis primeros pasos junto a vosotros no, no está mal, no está mal, oye oro mi Dios, cuidado con los neumáticos a ver que nos cuentan en cada gran premio hay cuatro tipos de neumáticos disponibles los más duros, los más blandos los intermedios y los de lluvia el compuesto más duro aguanta más vueltas pero ofrece menos agarre que el compuesto más blando ese agarre adicional no obstante implica que el neumático más blando se gasta antes los intermedios funcionan bien cuando la pista está mojada y los de lluvia sólo se deben utilizar cuando llueve mucho los grandes pilotos cuidan bastante los neumáticos gracias a eso disponen de más opciones a la hora de elegir la estrategia de carrera y disfrutan de un buen agarre durante más tiempo para no castigar las gomas lo mejor es pisar con suavidad el acelerador y el freno y evitar ser brusco al volante para que el coche no derrape al salir de las curvas ya que eso destroza los neumáticos los neumáticos rojos no los enseño que no están en este juego has estado sensacional fin del primer día ah bueno guay ¿no? 4 horas y 1 plata bueno, buen balance ¿no? se acaba aquí la jornada 1 estamos bastante contentos hemos cumplido a ver que tal la jornada 2 no sabía que eran dos jornadas la verdad ya es marina Abu Dhabi Abu Dhabi 2010 yo creo que todos sabemos de qué hablo ¿no? cuando digo Abu Dhabi 2010 ay que pena encima viendo ahí las banderitas de España vaya lío le hizo Red Bull que pringahetes Domenicali no te enteras de nada ¿tú quién eres? buenos días espero que vengas con fuerzas porque tienes que hacer varias pruebas más bingo a tope y cuando quieras empezar con el programa de hoy y nos ponemos manos a la obra pues ya mismo ¿para qué esperar? vamos vamos a ver ponme los neumáticos de lluvia que guay ¿eh? a ver los de Pirelli han mojado la pista para probar neumáticos de lluvia sal a rodar y frena por completo dentro de la zona indica a ver a ver que tal con la lluvia sí, aquí van más rápido vamos que guay vamos 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 grande señor a ver a ver esta es facilísima prueba de conducción con lluvia me voy a ver que tal 6 marcas como mínimo termina el tiempo y aviso que no me acuerdo muy bien del circuito así que nos va a costar un par de intentos a ver si me voy a dar un consejo que me voy a salir mejor como se va yo solo tengo control de tracción normal joder, estoy frenando demasiado bien wow, que lento no hombre, estoy intentando ir a asegurada, ¿sabes? y aprenderme esto bien no es que se nota, ¿eh? un huevo, como se va me la he saltado esa última no me jodas muy bien ahora ya tienes experiencia sobre asfalto mojado bueno, venga, vamos a intentarlo otra vez esta mira, ya es forcing ya venga, voy a repetirlo, ¿vale? venga, a ver si en este segundo intento a ver si nos conocemos esto un poquito mejor no, no me digas, tío, si me pasa abajo, ¿eh? joder, tío, qué putada me la estás cortando, tío bueno, plata bueno, un poquito mejor con la plata, la verdad y porque me he saltado esa bandera ahí está cerquita, cerquita, joder bueno, y cuatro décimas, calor ya, a ver, prueba trazada venga, la trazada vale, hay que seguir la trazada bastante, venga joder, después de correr lluvia no más como se nota, ¿eh? pésate ¿cómo se nota, chaval, después de correr la lluvia? vamos, sí señor, joder vaya diferencia, tío te lo haces con lluvia luego te lo pones así seco y madre mía, si pasa que vas solo prueba de desgaste de neumáticos bueno, vamos a ver 6 marcas como mínimo vale ok, vale no, tío ¿qué ha pasado? no me joda oye, pues se nota, ¿eh? no oh me he saltado en noche impresionante plata wow este es mejorable, ¿eh? mira, Williams bueno, guay otra platita bueno, no está mal, ¿eh? que son mis primeros pasitos en este juego, ¿eh? hay que tener tolerancia con la gente jejeje bueno, dos oros y dos platas es mejorable pero bueno, quiero hacerlo así de tirón para que lo veamos todo venga a ver, ¿qué dices? bueno, te hemos puesto el combustible justo para realizar esta prueba una vuelta pasa por ocho marcas venga, vale, vamos no me acuerdo del circuito, la verdad me va a costar, pero bueno si no me sale en esta pues me voy a dar otro botecito ahora ay, ¿qué tengo que hacer? joder es que no hice ni nada, tío me he pasado el primer punto joder ay, es que lo hago cambio de oído y me pensaba que iba el segundo joder, iba en tercera ay que por hablarse me olvida también si tonto no, cuidado, dice nada dura wow, se le da muchísimo no, no está mal, no está mal que sí está mal otra vez, tío y tercera joder, qué tonto qué tonto, bacho ya rezo ah, qué cagaditas, tío no, pero un poquito de excursión joder, una curva bien por fin ay, he frenado mucho ahí me ha abierto demasiado bueno, otra plata joder será mejorable también, tío encima, si me he quedado sin DRS bueno, mira he desbloqueado a Sauber, eh ya se lo queda Lotus no, no está mal, no está mal, oye prueba de evaluación estas dos ah, vale hecho, ya estamos venga, vamos me quedan tres pruebecitas a ver qué tal dos vueltecitas como brilla el casco de hostia ahí, ¿qué es? qué tonto, freno aquí siempre, bacho yo no sé qué me pasa tonto, madre mía voy a dejar un poquito de tres palos en la zona de DRS activalo para conseguir un plus de velocidad vamos, ya res abierto vamos a por esto que está aquí vamos, Rosy que le estás entompeciendo, bacho no pero, tío vamos, ya adelantamiento espectacular bueno, bueno, sí señor uf, uf, uf una vez que te ha delante mira, eso mira, eso mira, salto ahí mejor, ahí mejor ahí mejor ahora voy a dejar un poquito más de aquí que cabrón el Rosy este nos ha jodido un pedido ahí, ¿eh? voy a dejar un poquito de tres me lo he saltado espero que no me sancione creo que aquí aquí también, macho siempre me pillo aquí en esta zona, tío que tal, que tal bronce? joder, macho lo he hecho bastante bien la segunda vuelta es que estos maricones que me estaban molestando un montón, tío para plata casi un segundo y para oro 5,9 en los dos adelantamientos estos que les he pillado justo en la peor zona macho, que rabia ¿ya se acabó? bueno, no está mal bueno, me ha quedado por desbloquear el Lotus pero bueno, bastante bien oye, bastante contento hombre, no sé la dificultad que tendrá desbloquear el Lotus lo mismo esto fácil pero bueno oye, que para ser del primer intento del tiro solo hemos repetido una prueba un par de veces el resto lo hemos hecho casi todas a la primera que recuerde no está mal, oye mira cómo aplauden Estefano tienes ahí a un nuevo Alonso vete echándole el ojo bueno chicos pues hasta aquí el tutorial que os quería mostrar a ver que casquito ya que estamos aprovechamos y vemos los cascos que hay esto está guay que si yo sepa cuando sea por de Ferrari nos vendría este, este me gusta el amarillo o hay un montonazo o estoy dando ya la vuelta bueno, ahora sí que ya da la vuelta bueno chicos lo dicho ha sido un placer compartir este tutorial con vosotros espero que os haya gustado y a ver si os gusta me animaré a subir más vídeos de Fórmula 1 a mí me encanta este juego así que nada gracias por estar ahí como siempre chicos un saludo y a cuidarse de Fórmula 1